Con ocasión a la jornada electoral concluida el pasado 25 de octubre y pese a que se ofició a los candidatos, partidos, movimientos y grupos significativos solicitando el desmonte de los elementos publicitarios que se instalaron recientemente en la campaña política, persiste la contaminación visual en Villavicencio. Así las cosas, la Secretaría de Control Físico realizará el desmonte respectivo con su personal, trasladando el costo concurrido en este a los responsables e iniciará las acciones administrativas pertinentes en virtud de la Ley 1437 del 2011 en concordancia con el Acuerdo 221 del 2013. Recordemos que la sanción puede llegar hasta los 10 salarios legales vigentes. Dichas multas o sanciones se dan dependiendo del elemento instalado y el sitio en el cual se encuentre. La Secretaría de Control Físico, en cabeza de Cristina de Los Ángeles Lozada, había advertido con anterioridad a los candidatos políticos sobre las sanciones que podrían acarrear si no cumplían con lo estipulado del desmonte de la publicidad instalada la semana siguiente a las elecciones.